Jejeje, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Sanirus de vuelta con otro capítulo de Blood Park. Sí señor, venga, a ver. Quería checar algo. Me raya esta fuentecita, ¿eh? Quién sabe si más adelante ahí o me den cosas. Aquí no está el viejillo. Se dice que hay un santo cáliz consagrado en Old Jarman, situado en el valle, ¿ok? Perfecto. Aquí todavía no hay nada. Esta veamos. Todo parece haber sucedido hace tanto tiempo. Con el tiempo, incontables cazadores han visitado este sueño. Estas tumbas están dedicadas a todo parece haber sucedido hace... Ok, parece que nada, nada nuevo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer gente? Eh... Tenemos que comprar esto. Sí o sí. Esta. Vale diez mil. Es una llave. Tenemos que comprar esta. Vende más cosillas, ¿eh? Pero no. No queremos perder tiempo en esto. Y necesitamos subir de nivel arcano. Lo tenemos... Lo tenemos en seis. Necesitamos ser ocho para poder usar el lanzallamas. Quiero probarlo. Me dan unas ganas de probarlo. Y aquí vamos a ir a la... Tumba o Edon. ¿Cuál es la cátedra? Ah, ya. Bueno, la cátedra al guano. Entonces, aquí es la nueva zona, gente. Y veremos qué pasa aquí, qué nos encontramos. Todo es... Todo es nuevo. Así que venga ya. Y muchas gracias por el apoyo, gente. Y vamos a continuar este juego junto con ustedes. Sí, señor. Vamos a ver qué nos depara este juego. Eh... La verdad... Yo nunca he jugado a los Dark Souls. Ni siquiera el Demon's Soul. Eh... Ni siquiera los he visto... He visto pedazos del Dark Souls. Pero la verdad... Cuando supe que este era uno de los... Juegos que crearon... Los mismos, pues dije... Vaya, vamos a darle. Y empezamos con este. A lo mejor más adelante... Le sigo con los Dark Souls. Vamos a ver... Cómo nos va con este. Ah, mira. Esta es la viejita hija de su mamá. ¿Será? Sí, cómo no va a ser. Mira cómo me habla. Bueno, eso sí diría que es una broma. Ustedes son los culpables... De la terrible situación de Jarman... Por haceros inquietos. Nuestra sangre está arruinada. Contaminada por ustedes. No te me acerques. Conozco a los de tu clase. Tú. No te me acerques. Desgraciado. ¿A qué le digo? Que aquí... Conozco todos tus trucos. Tú. No te me acerques. Conozco todos tus trucos. No lo voy a matar aquí... Para que se le quite. Quien sabe si más adelante... Me dé algo. Mira esta. Firmamente cerrado. Bueno, no sé si... Con la llave que voy a comprar... Si habrá ahí... O... Es desde el otro lado que lo hago. Tal vez un pasadizo. Y... Pues como de ahí vengo... No veo a nadie más. Debería estar la niña, ¿no? Digo yo. Pero... Pero... ¿Quién sabe? Bueno. Vamos a ver... Uuuu... Mira esos encapuchados. Hay otro por allá. Vamos a ver qué tan fuertes son. Ay, 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 ay. Me asusté. Balas. ¿Dónde está el otro? Habrá algo escondido por aquí. Oye, el otro se fue a... A su casa. ¿Qué es esto? Frascos de seis. Uy, qué la canción. ¿Para qué quiero tantos? Uy, uy, uy. ¿Qué se escucha? ¡A la bestia! ¡A la bestia! Ok, no es por aquí. Éxate. No te pases de lanza. ¿Y esto? Sombrero de copa. Laje de cazador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, espérate. No te pases de lanza. No, no, no. Ya estamos empezando, ¿eh? Uy, es un mecha. A ver, quiero ver ese equipo. Espérame, espérame. Espérame. Aquí. Aquí es donde parece que estamos bien. Eh, nos dieron... Sombrero de copa. Tiene menos defensa. Tiene más al contundente. Y más al rayo. No, no me convence. Este es lo mismo. Ah, no, espérate. No es que sea el... No, sí, sí, sí. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, se llaman igual. Nomás cambia esto. Entonces, este es nada más ligeramente mejor a rayos. Y mejor al daño contundente. Pero todo lo demás, fuego. Menos. Y defensa de sangre. No sé, no. Se verá chulo a lo mejor. Mira nomás. Pero no, no. Ni de chiste. Ah, yo pensé que me iban a dar una armadura acá. Un trajecillo acá sabrosón. Bueno. Me han fallado, me han fallado. Uh, ahí está. Uh, ¿le aplico la que te cuento? La que te cuento, gente. ¡Uh! Arrodíllate. No dio nada el cabra. Uy, está muy grande esta zona, ¿no? Para investigarla. Bueno, veamos. Uy, hay muchas cosas ahí, ¿no? A ver. Vente pa' acá. Hombre, no puedo creer esto. Uh, esquivas bien, ¿eh? Pero no mejor que yo. Te enseñó bien tu dueño. Ja, ja, ja. A ver. Bueno. Tú. Muerto. Eh, eh, eh. ¿Qué onda, loco? ¡Ay! Uh, apenas te iba a decir que te faltó rango, pero a mí también. parece que no hay nadie más. Un enemigo por aquí escondido, ¿no? Nada. Uh, rocío de sangre fría. Creo que eso parece con sangre. Molotov, muy bien. Perfecto, gente. Perfecto, gente. Y de este lado. Uy, machote. Espérate. Y aquí. No tienen pinta de que se abra. Vamos a ir. Nada de escondido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué desgraciado! ¡Ah, qué... Quedan dos, quedan dos. Mira, si me hubiera seguido de frente, si no me sale el perro y le sigo de frente, me dan los perros y el pistolero no me deja en paz. Parece que no hay nadie más. ¡Oh! Te falta, compito, te falta. Pero estuvo buena con los perretes, ¿eh? Me lo voy a aldeado si no viene el perro. ¡Toc, toc! A ver... ¿Y qué hay allá? Más que no me salga un boss o algo, ¿eh? Es que estamos explorando tranquilo. Uh, ¿ese enemigo? A ver... No lo puedo tarjetear, ¿eh? ¿Puedo hablar? Sí. Eres un cazador de bestias. ¿No es cierto? Lo sabía. Fue así precisamente como comencé. Oh, disculpa. Puedes llamarme Alfred. Ok, Alfred. ¿Puedo hablar? El maestro Logarius, cazador de Vileblads. Entonces, ¿qué dices? Nuestras presas pueden variar, pero ambos somos cazadores. ¿Por qué no cooperamos si hablamos sobre lo que aprendimos? Pues cooperamos. Oh, muy bien. Realmente muy bien. Toma esto para celebrar nuestro encuentro. Papel de fuego. Ok. Rezar. La casa de bestias es una práctica sagrada que la buena sangre te guíe en tu camino. Seguro tenemos muchísimo para compartir. Vamos. Cuéntame qué te despierta el interés. A ver. Nos va a dar información. Primero, háblame sobre la iglesia. Como ya sabes, la iglesia de sanación es la fuente de sanación con sangre. Bueno, soy un simple cazador. No estoy muy familiarizado con los detalles de la institución, pero escuché que el medio sagrado de sanación con sangre es venerado en la catedral principal. Y los consejeros de la vieja iglesia residen en el alto estrado de Cathedral Ward. Si buscas sanación con sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Como ya sabes, la iglesia de sanación es bueno. Soy un simple cazador, pero escuché que el medio sagrado de sanación con sangre es venerado y los consejeros de la vida. Si buscas... Ok, ok, ok. Bueno, háblame sobre esto. ...es un antiguo lugar de aprendizaje y la tumba de los dioses tallada debajo de Yharnam debe ser conocida por todo cazador. Bueno, una vez, un grupo de jóvenes estudiantes de Virgenwerth descubrió un medio sagrado en lo profundo de la tumba. Este llevó a la fundación de la iglesia de sanación y el establecimiento de la sanación con sangre. En este sentido, el origen de todo lo sagrado de Yharnam se puede atribuir a Virgenwerth. Pero hoy, la universidad yace en lo profundo de un bosque enmarañado, abandonado y decrépito. Y más aún, la iglesia de sanación ha declarado a Virgenwerth como terreno prohibido. No se sabe claramente cuántos de sus estudiantes siguen vivos, pero sólo ellos conocen la contraseña que permite atravesar la puerta. Interesante, ¿eh? Me despido de ti. Ha sido un placer. Que la buena sangre te guíe en tu camino. Ok, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? Nos dio esto. Papel de fuego. Papel crudo que aplica fuego a las armas cuando se frota. ¡Uh! Herramienta de cazador hallada en el taller de la iglesia. Desde la tragedia que azotó a Old Jarman, el fuego se ha convertido en un elemento básico en la cacería de bestias. Algunas bestias tienen un miedo anormal a las llamas. ¡Uh! Muy bueno, ¿eh? A ver si se me atravesa un boss o algo. Y me dio otra cosa. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Ah, ya me acordé qué me dio. No. Me dio este de rezar. ¿O rezamos con él aquí o qué? Vale. Bueno, pues, parece que fue todo, ¿no? Nos contó algo de historia y nos dio esto muy bien. Pero no me explicó cómo no se pudo cargar este cuate a los que me acabo de cargar yo. Pero bueno. Vamos a ver si no hay más malos aquí que ya no convivieron este vato. Uh, se escuchan malos, ¿eh? A ver. ¿Va a abrir algo? Uh, abajo de la tumba, ¿eh? Ok. A ver. Sabiduría de loco. Abajo. Otra sabiduría de loco. Mucho de eso, ¿eh? Ha de ser algo muy importante. A ver. Esto no lo puedo utilizar, gente. Si me pueden dejar en los comentarios si saben por qué no lo puedo utilizar. Según yo, este... a lo mejor le pongo a utilizar lo destruyo para poderlo poner en un arma porque dice más ataque con carga más 2.8 pero es forma de triángulo. O no sé si ya está deshecha porque este tiene pero no tiene forma de triángulo. Este es como que estrellita algo así. A lo mejor necesitaría hoy el tercer hueco para que sea un triángulo. Está muy raro. Si alguien sabe en los comentarios me lo puede explicar de favor se les agradecería mucho. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Vamos a que la tomo. Oye, qué guapo, ¿no? Qué hermoso. Mira nada más. A ver. Gema de sangre atemperante. Mira nada más. Cómo me encanta que me den cositas. Ah, mira, este a lo mejor se podría poner. ¿Qué dice? Gema de sangre atemperante. Gema de sangre que refuerza armas y suma varias propiedades. Las gemas de sangre son piedras muy raras que crecen sobre sangre fría. Las gemas de sangre se integran a las armas con herramientas del taller. Pero solo si la forma coincide, la mayoría de las gemas de sangre radiales tienen efectos que influyen en los ataques físicos. Ok, este más ataques físicos más puntos 7%. Ah, no es utilizar. Entonces no se rompe como el collar. Entonces ya es la piedra, la gema como tal. Entonces este a lo mejor sí lo puede incrustar en el taller a el hacha. Yo creo que sí. A lo mejor es por la forma nada más. Ahí parece que nada más hay bajada ahí. Qué raro, ¿no? Que nada más sea aquí. A ver. Uy, ya tenemos ahí un malo. A ver. Me pregunto si que habrá. No creo, ¿no? Véngase, véngase. Órale. No, no tiene cojones, ¿no? ¿Por qué me tienen miedo? ¿Por qué me tienen miedo, loco? ¿No muerdo? ¡Hala! Pero. ¿Cómo te atreves a pegarme? Bueno. Ya vi por qué me tenían miedo. Mira cómo te puse hasta arriba, ¿verdad? Te enchuequé todo, bro. A ver. Uh, está. Nada más esto. Bueno, me gustó lo que me dio. A ver. Mira. Lo que nunca me gusta es que ponen tantas cajas para que las destruya, pero no hay nada escondido. Ojalá hubiera algo aquí, no sé. Como allá en ese cuerpo. A ver. Checamos a ver si no hay enemigos. Parece que no. Oye, está con ganas, ¿no? O sea, antídoto. Uh, el antídoto. Pequeñas píldoras medicinales que neutralizan el veneno. Se usan para tratar la sangre lívida, la desconcertante enfermedad que asoló Old Jarvan hace tiempo. Estas píldoras solo proporcionan alivio a corto plazo. La sangre lívida eventualmente desató la propagación del flagelo de la bestia. Ok, tengo cuatro. Uh, ya me están dando cositas, el antídoto. Van a estar envenenando ahorita, vas a ver. Uh, lamparita, excelente. Excelente. Nueva zona, uh. Ok, vemos una puerta ahí. Investigamos el alrededor. Siempre que hay lamparita, generalmente la zona en un radio es segura. con lo que me he fijado. Cóctel de sangre ácreas. Este es para traer a las bestias. ¿Un cartel? Esta ciudad lleva mucho tiempo abandonada. Los cazadores no son bienvenidos aquí. Con dos cojones. Me vale queso. Yo no quise ser un cazador, bro. Old Jarman. Ah, este es Old Jarman. ¿Será el pueblo que estaba incendiado? Tiene cara, ¿no? Bueno, hay mucho fuego, aunque no está quemando el pueblo, son cadáveres. Bueno, Old Jarman. Old Jarman. Está muy bien. Otra lamparita, pero siento que me estoy alejando porque había dos entradas ahí en la... cuando estaba en la catedral, dos salidas. Una al lado izquierdo, la de la derecha estaba la puerta cerrada y pues derecha había otra. Pude... ¿Cómo me cae tan mal que se muevan los cadáveres, eh? Siento que están vivos todavía. Eh... Como les decía, pues me falta investigar por las otras zonas porque ahí, como me dice Old Jarman, pues es como otro mapa. Otra parte, por así decirlo. Entonces, tengo que investigar primero todo por allá antes de cambiar. Esa es la regla porque si no... Mira, cátedra al guardo, ¿ves? Uy, hasta la musiquita me... Me asustó, me causó ahí... pelos de punta. Bueno, aquí cátedra al guardo, como podrán ver. Falta investigar mucho de cátedra al guardo. No creo que nada más haya sido esa partecita de la iglesia. Así que, vamos a ver. A ver si conseguimos más cositas. O a lo mejor aquí hay un boss. Y en el Old Jarman hay otro boss, no sé. Una vieja. Bueno. ¿Esa es la parte que falta? Oh, ahí hay uno. Fallaste, bro. Casi me da, ¿eh? ¿Cómo dios estos pajarracos? Pero... Lo... Lo que me bajó... Lo que me bajaron los bartos, me manches, no tiene nombre. se vería loco, venga. Hombre, ¿cómo los odio? Ah, el otro había falta el gigante que le sacamos la vuelta, ¿eh? Uh, aquí hay otro. El gigante que le sacamos la vuelta que me dio un miedo. Tenía cara como que por aquí no era. Y, pues, hay que pasar por ahí donde está el gigante, estamos por allá. Bueno. Vamos a ver qué hay acá. Subamos. Uy, ahí está el del palo. El perro. Ya me viste. ¡Eh, eh, eh! Llegaste tarde, bro. Gracias. Bueno, fue un honor, bro. Refriesca aquí en Pachi. Como los del Assassin's Creed. A ver. Escudo de madera. Según yo, en este juego no había escudos. ¿Y el escudo? Aquí está. Escudo de madera. Un escudo de madera utilizado por las masas que se han alzado para sumarse a la cacería. Los cazadores normalmente no emplean escudos tan ineficaces contra la fuerza de las veces como lo aparentan. Los escudos son buenos pero si se engendran pero no se engendran pasividad. Ok. Entonces pocas palabras los cazadores no lo usan no sirve para nada. Es como el otro escudo una de las personas. Oye, he visto muchas cunas. Me da... No sé. ¿Tendrá algo que ver las cunas? No sé por qué hay tantas cunas. A ver aquí. Como el... Al rato lo ven. Hay un cuate que trae un escudo que le doy un golpe y le quito la guardia. Ahí está. Abre el portón cerrado por un dispositivo. Supongo que lo tendré que abrir del otro lado para conectar esta zona. Ok. Bueno, entonces pues terminamos por aquí, ¿no? Tenemos que pasar por el gigante. Tenemos que pasar por donde está el gigante yo que le quería sacar la vuelta. Bueno, mira, tengo 8 mil. Ya me lo tengo 10 mil para la llave. Aunque creo que con estos 8 mil ya puedo subir de nivel para tener el arcano en nivel 8. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con el que te cuento. Hombre, me da un... Nada más escuchar los pasos. Si tuviera tan solo a Kratos, bro, realmente pie de sangre. ¿Y dónde está el gigante? Te quiero matar. ¿Dónde estás? ¿Y este? ¿Para qué es? Ah, mira, con ese se cierra. ¿Para qué? ¿Para que no salga el gigante o qué? Ah, no. Para encerrarme con el gigante. ¡Jajá! A ver. Me quedo sin chompa, ¿eh? Me quedo sin cabeza, bro. ¿Quién me da con eso? No veo. ¿Qué me dio? Algo bueno. Probablemente... ¡Hala, bestia! ¡Uf! Pues qué par de cojones traigo, ¿eh? ¡Hala, bestia! ¡Venga! Esa fue por Narnia, bro. ¡Hala! Mira, otra cuna. ¡Uf! ¡Ele! La estoy pasando mal. ¡Qué miedo con ese! A ver. Solo un emblema especial abre la puerta principal. Ah, necesitamos un emblema, una llave. ¡Ay! Hay más gigantes de esos. Pues mira, yo creo que si me daba un golpe como esos, me llamaba. Bueno, parece que tengo que abrir la puerta. mira, mira, todos los detalles. Mira las estatuas. Mira. Todos los detalles que pusieron en este juego. Muy bueno, ¿eh? Muy bonito. Bueno, mi respeto. Bonito o no? Que es algo tétrico, pero bueno. ¿Y esta palanca para cerrar? Ok. Fíjate que no sé para qué. Yo prefiero dejarla abierta por si hay que correr. Tenemos un malo ahí. Bueno, siempre inspeccioné el terreno, porque si no... Mira. Ahí está otro. Ahí está, ahí está, acércate, acércate. Oye, están más fuertes, ¿no? Creo que los de la otra zona si lo mataban, le bajaban como 300 más. Y a este... Vente, vente, vente. ¿Y estos no? Mira. Siente y algo. Matamos ese. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estos están más fuertes en esta área. Quiere decir que... Uff. Hay que subir de nivel, ¿no? Y yo ya que me consideraba bien fuerte... Ah, también con razón estaba batallando con esto. Porque yo recordaba que los mataba de un golpe. Se está poniendo interesante esto, ¿eh? Se está poniendo más difícil. Y creían que era fácil. Y creían que era fácil. Hombre, fácil de nada, ¿eh? Bueno, ya está subiendo la dificultad. Excelente, hay algo aquí. Monocular. Uh, ¿qué es esto? Menciona como para ver, ¿no? Binoculares o algo. Para ver de lejos. Catalejo, no sé. ¿Estará aquí o qué? ¿Será para objetos? ¿Dónde está? Aquí está. Monocular. Monocular utilizado para ver cosas de cerca. Bueno, sí. Para ver cosas que están lejos. Para verlas de cerca, vaya. No es una herramienta de cazador, solo una antigüedad para usar cuando desees. Ok. Yo creo que me la pondría aquí. ¿Y Asira? No, con este no se hace... Parece que no se hace zoom. Uh, ahí hay un grandote. Parece que es todo. Esto no me gusta nada. Siento que si me voy aquí, me... Me voy a dar un... Ahí hay un puente. Nada, siento que ahí me... Me caigo y me muero. A ver. Mira todo. Wow. Oye, pues está... Está grande el mapa, ¿no? Y ya me iba yo a ir a cátedra al guano. Ir a... A LOL Jarman. Carra... ¡Oye! Hombre, no... Ah, no te vi. Fragmento de piedra. Uh, ya me están dando varios, eh. ¿Quieren que suden y ven las armas? Ven, no vi su... No. ¿Ya vieron? Tiene una bola. No, 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 este lo va a aventar molotov. Ay. Me confundí. Este lo va a aventar molotov. Ok. No sirvió de nada, bro. Siento que me van a cargar. Siento que me va a cargar el payaso. Uh, venga, venga, ya me está atormando el gigante. No me esperaba eso, eh. Me bajó mucho. A la bestia. Bueno, qué bueno que me ve muchas pociones. Prometo de sangre 5. Uh. Oye, me están dando muchos, eh. ¿Quieren que ponga el arma full? Aunque me gustaría un arma. Sabresene. Bueno, parece que no estoy dejando nada. A ver. A ver. Un cofre, un cofre. Otra gema. Oye, ahora me están dando por gemas. Yo que les estaba preguntando a ustedes, compis, de lo de las gemas. Y ahora me están dando más. Ah, mira. Igual. Es lo mismo. Solamente me suma ataque físico más 1.1% y mis puntos de salud siguen recuperándose más 1. Oye, está buena, ¿no? Oye, pues hay que ir al taller. Abre puertas firmemente cerrado. O qué era. ¿Será que estos, esos lugares se abrirán si lo jugaba a lo mejor en otra dificultad en difícil? No sé si hay otra dificultad. O si en DLCs o algo. No sé. Bueno, me dieron... ¿En serio? Nada más me dieron una gema. Yo dije, o a lo mejor me está dando la llave para abrir la puerta de Sota. Al menos que sea la llave que cuesta 10.000. Que por cierto, ya tengo 11.000, ya la completo. Y creo que ya investigué toda esta zona. Entonces, si compro esa llave y si creo lo que... Creo que es. A ver, aquí para tocar puertas. tienen que tener un farolito. Tienen que estar prendidos. Pues ya avanzaría más. Ya hay más gigantes. Se escuchó eso como un hoyo negro de los que apareció por ahí. O a lo mejor el gigante viene por aquí, lo encierro y ya no peleo con él. Tal vez. No se puede ser. Es que es muy extraño eso de abrir y cerrar. Porque no se vio más que nada para allá. Para allá ocupo algo. Pues ya investigué todo. Todo lo que puedo investigar por ahora. Esa viejita me la quiero cargar. Ah, sí, aquí es donde vengo. Que no podía. Ok. Bueno. Vamos a ver si nos dice algo nuevo este cuate. Perdón. Triunfo. Me dio algo. Si encuentras sobrevivientes sensatos, bueno, envíalos a la capilla Oedón, ¿sí? ¿Me das un miedo? Si encuentras sobrevivientes, envíalos. Pero yo sí te dejo la viejita esa. Cómentela si quieres. A ver. A ver, no te sientes, bro. A ver, ¿cuál me dio? Triunfo. A ver. ¡A huevo! Mira nada más. Erria. Bueno, vámonos. Necesitamos comprar esa llave. Llave del lunario. Hablando de llaves, llave del calendario lunar que mira en el agua en el segundo piso del Rainwear College. Bueno, antes de que me tiente esa vieja para subir de nivel, monta la llave que me vendes. Esta. Mira, es que dice emblema del cazador jefe. Un emblema de tela que perteneció al capitán de los cazadores de la iglesia hace tiempo. Abre la puerta principal que lleva la plaza redonda de la gran catedral. Pues estoy en Catedral War. Entonces, pues yo creo. La puerta principal se cierra en las noches de cacería y solo puede abrirse desde el otro lado con este emblema. En otras palabras, el regreso del capitán y este emblema determinaron el fin de la cacería. Entonces, pues yo creo, ¿no? Por algo me la ven. Hijo de su mecha, diez mil. Me acaba de costar lo que no tienes una idea, bro. Uy, hay que reforzar las armas. Hay que ponerle las gemas. ¿Y tú? ¿Me dices algo, no? No, nada. Y aquí, pues, me he visto a ocho. Son tres mil trescientos noventa y seis. Para el siguiente nivel. Entonces, yo calculo, digamos, tres mil cuatrocientos. No sé, a lo mejor unos siete mil, ocho mil ecos de sangre para subir dos niveles al subir al veinticuatro. Veamos. Vamos al taller. Quimero. Ah, que no le puedo poner otra. Bueno, vamos a reforzar la arma. Me pide ocho y tengo quince. Dale, venga. Me pide tres. Oye, bien poquita, ¿no? Ya tengo el hacha cazador más tres. Uf, 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 lo que voy a meter. Aunque no, no sé, si me lo pueden decir en los comentarios, gente, no sé si la verdad sea lo mejor maximizar esta hacha o la verdad había una mejor arma y era mejor guardarlos y meterlo. Ah, mira, parece que se me desbloqueó un slot. Sí, no. Ah, sí, mira, arriba. O no sé si si lo tenía desbloqueado, no me fijé. Pero bueno, tengo esta. Sí, mira, no me aparece la otra gema, es por la forma. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Tener ataque físico punto siete por ciento más o uno punto un por ciento más? No, pues este tiene más, ¿no? Y aparte, los puntos de salud se me recuperan más. Mira, si no lo tuviera, este me sube treinta. A treinta me sube. ¿Y este? Pues me sube uno. Treinta y uno. Excelente. No, no, no. Ya estoy más poderoso, bro. Ah, mira, ¿puedo reforzar esta? Tengo siete. Ah, espera, espera. Este me dice que me pide tres, pero tengo cero. Este tengo siete. ¿Será que ahora me pide unas más grandes? Unas diferentes, ¿o qué? Sí, mira, porque este parece que nomás tiene un palito arriba y este como que tiene dos palitos. Creo que son diferentes las que me está pidiendo. Mira, lancallamas. Estaría bien subir el lancallamas, ¿no? Tiene mucho daño. Me agrada. Pero todavía no lo puedo usar así. Ah, mira, también le le puedo meter aquí alarma, pero no tengo ninguna. Estos son como redondos. a lo mejor sería esta gema, ¿no? A ver si se la quito. Sí. Pero, pues, meterle ataque físico y aumento potencia de recuperación como que... Como que no, ojalá. Como que no, gracias. Oh, excelente. Ya estamos teniendo más. A ver, a ver si encontramos algo aquí. ¿Dónde está el viejillo del de la silla de ruedas? Espérate, ¿algo me dijo aquí? Ah, no, era eso. Pues no hay nada. No hay nada, gente. Están los mensajeros. A ver. Se requiere un cáliz de raíz de ritual corto para realizar un rito. ¿Qué será esto? Los altares. ¿Me han de dar algo? ¿O me teletransportarán? Ah, mira. Ah, no, las velas ya estaban, ¿no? Sí. Ya tenemos todo esto. Ah, mira, el Old Jarman va a ser un lugar de esta lápida. Tenemos que investigar. ¿Qué es esta? ¿Qué es esa marca, gente? No sé si ven al lado de la molotov de la derecha, en la parte superior izquierda, al lado de la molotov, molotov, donde dice cóctel molotov, arriba, hay como una radiografía de mis costillas, de mi pecho, y dice apuntando para arriba, ¿a qué se refiere? Es que me estoy moviendo, está valiendo queso ya el asunto. Está muy raro. Bueno, ahorita ya se alargó el capítulo, gente. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo, en el siguiente capítulo, pues vamos a ver si con esta llave podemos abrir esa puerta y seguir investigando. Y quién sabe, a lo mejor nos topamos con un boss, no lo sé, y vamos a farmear unos 8000, 7000, 8000 ecos, bueno, menos, porque tengo 700, para poder subir de nivel al lanzallamas y probarlo y con las bestias a ver qué tal funciona. Y esperemos enfrentarnos con un boss, si no, pues estar cerca y a ver si encontramos más cosillas, más chichillas. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gente, por seguir el canal, déjenme en los comentarios cualquier cosa que se me pasó o algo que me puedan explicar si no lo entendí, pero bueno, este juego es nuevo para mí y pues me alegra estarlo viviendo con ustedes. claro que sí, sí señor y nos vemos en las siguientes, gracias por estar aquí, se los agradezco, hasta luego, arri, buenas noches. y nos vemos.